Esta cara de preocupación que estoy teniendo en este momento es porque me he dado cuenta este fin de semana qué floja que es la amistad entre los artistas. Me he dado cuenta que a veces el ego puede llegar a ser más fuerte que la amistad. A veces la competencia entre quien lleva más gente a un show o quien tiene más rating puede valer más que la amistad. Y me duele, me duele porque yo aparte de ser amigo también soy de este medio. Y yo creo no tener esos valores. Yo creo que para mí está la amistad por encima de la carrera. Yo cuando estoy con mis amigos no estoy diciendo cuánto rating tengo, hace 27 años que trabajo, estoy con mis amigos. No nos estamos, como quien dice, midiendo la trayectoria entre los amigos. Esto lo digo porque Denise, que la tengo ahí atrás, buenas tardes Denise, y quien les habla, José María Listorti, fuimos testigos, pero testigos presenciales, de la amistad que había entre Valeria Lynch y Patricia Sosa. Digo esto porque no solo hicimos la conducción de un programa donde ellas dos eran jurados y se llevaban bien, sino que a raíz de haber sido conductores de ese reality, de Cantando, nos permitió ir a la casa de ambas, cumpleaños de ambas, en donde estaban, se reían. Y estamos hablando no de invitar porque hay un montón de gente y la tenés que invitar porque quedás mal. Estamos hablando de que éramos Campi, yo, Denise, mi mujer, Patricia, Oscar, Mediavilla, Teolando, y Valeria Concau. Eran esas cenas y varios meses. Entonces me sorprende que no puedan sanar esa herida, que no puedan traspasar todo eso para poder decir, che, somos amigas, dale, arranquemos, ¿qué nos pasó? ¿Cómo puede ser que nos bloqueamos? ¿Cómo puede ser que nos decimos cosas en los programas si somos amigas, amigas que estuvieron en el entierro de cada uno de sus madres y de sus padres? Digo, estaban, no solo en los momentos buenos, no solo para aplaudirla por un recital, no solo para felicitarla por un Martín Fierro. Cuando se murió la mamá de Valeria, Patricia estuvo. Cuando se murió la mamá de, perdón, el papá de Patricia, Valeria estaba. Momentos inolvidables, momentos que te marcan. Yo no puedo entender cómo no pueden sanar esa herida, no puedo entender cómo una llamada o un malentendido no puede pasar todo eso. La verdad, me duele mucho. Yo creo que a Denise le debe pasar lo mismo, porque, repito, fuimos testigos y protagonistas de esa amistad. Y la verdad que yo no me quiero poner en una vereda ni en la otra, no sé las internas, mejor dicho, las sé. Pero digo, ¿viste como cuando se pelean una pareja, un novio o una novia, que vos decís, hiciste bien, eh, 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 y después se amigan y quedaste en el medio y vos decís, no, pará. Entonces yo, la verdad que simplemente quiero relatar. Relatar algo que me es muy difícil relatar. Y digo todo esto porque el sábado Patricia estuvo en PH, el programa de Andy Cunesoff, le pusieron un video de ellas dos cantando, de Patricia y Valeria, y medio que Patricia empezó a trastabillar un poquito con los sentimientos, pero cuando parecía que venía un perdón o que venía a lo mejor una reconciliación, no, fue más dura todavía. Mire lo que pasaba el sábado en PH y tenemos la palabra de Oscar, tenemos la palabra de Valeria, la palabra de los protagonistas. Mirá. Cuando uno quiere mucho a una persona, en el caso de Valeria, yo he querido mucho a Valeria. Valeria se portó muy mal conmigo. Eh, en lo profesional, pero en lo personal, mal. ¿Cómo lo viviste vos lo que pasó? Yo creo que a esta altura de mi vida, a esta altura de mi carrera, la gente que me conoce sabe cómo soy. Resulta que yo remé un streaming que en este momento es el único sostén que tienen los músicos para vivir. Yo creo que fue una desinformación. La verdad es que lo padecí mucho. No me gustó para nada esa actitud. Yo sabía que Valeria hacía su fecha el primero de agosto. Bárbaro. Yo lo puse el 7 de agosto. Me compro la entrada para ver a Valeria porque quería verla. Fue mi amiga. Se le planta el streaming. Yo la llamé primero para decirle suerte y le dejé un mensaje. Al otro día tengo un mensaje de Valeria contestándome esto de que le deseaba suerte. ¿Qué decía? Patri, viste qué feo que fue, fue horrible, la verdad que me sentí muy mal. Yo estoy pensando en grabarlo para no pasar por este estrés. Pero no tuve más remedio que ponerlo el mismo día y a la misma hora que vos. Te aseguro que hubo un malentendido. Nada más esto voy a decir. Porque no tengo muchas ganas de volver a revolverlo. Yo vendo mis entradas hablando de mi yo. Yo vendo mis entradas hablando de mi yo. Yo vendo mis entradas, las pocas o muchas que pueda vender, lo hago en base a mi carrera, lo hago en base a mi entusiasmo, a mis ganas, a mi pasión por lo que hago. Jamás se me ocurriría sentarme en un programa de televisión a hablar mal de una colega. jamás, ni siquiera menos de una amiga. El streaming de Valeria lo replanteó para el mismo día que yo a la misma hora. Pero la realidad es que nunca escucharon mi último mensaje. Yo había mandado un último mensaje porque estuve todo ese día, todo ese día, pensando cómo no perjudicar a mi amiga. La llamé y le dije, quedate con la fecha, quedate vos con la fecha. Vos sos la mejor, la más taquillera, la más rubia. Yo le mandé dos mensajes a ellos dos diciéndoles cuál era la solución que nunca escucharon porque me bloquearon. Muchos colegas me pusieron, ¿de qué te extrañás? Era lógico que lo hiciera. Vi que ella me seguía contestando, yo la bloqueé, no quiero hablar más de ella. Conmigo te portaste como el... Valeria, hasta acá llegó mi amor. No hay por qué embarrar la cancha para vender un boleto más. Fuerte la última frase, Valeria, no había escuchado esta última frase. Nunca había hablado Valeria. No, nunca había hablado. O sea, después de todo lo que se dijo. No, no, no. Se despachó. Me parece que tiene un poquito de razón, ¿no? ¿Quién? Valeria. Está acusando a Patricia de hacer quilombo para vender entradas, ¿no? Básicamente. Como que está usando ese tema para vender entradas. No, chicos, Valeria está dando la cara. Dery, ya te dejo, ya te dejo, Que no hable la otra. ...perá porque acaba de decir el productor enmascarado que para él Valeria tiene razón. Y ya después te dejo porque me pareció fuerte la declaración. No, me parece fuerte... ¿Y quién tiene razón? Que, por ejemplo, no le escucharon los últimos dos mensajes que capaz algo les estaba por explicar. Digo, me parece raro que una persona los bloquee antes de... Pero, ¿qué tanta explicación? Se puede cambiar una fecha fácilmente. Tampoco es algo imposible. ¿Qué tanta explicación le tiene que dar? Lo fuimos a buscar a Oscar, que Oscar es el que, digamos, más sanguíneo, el que te puede llegar a mandar a miércoles, no tiene ningún problema. Las otras dos, obviamente, son las más diplomáticas. Oscar... Bueno. Más o menos. Esto es todo son las más diplomáticas. Así que imagínate lo que es Oscar. Fuimos a hablar a común Oscar y Oscar nos dio esta nota y nos dijo esto. Nunca salí ni a hablar, ni a desmentir, ni a decir, porque yo creo que a esta altura de mi vida, a esta altura de mi carrera, la gente que me conoce sabe cómo soy. Te aseguro que hubo un malentendido nada más esto, voy a decir, porque no tengo muchas ganas de volver a revolver. Claro. Pero la realidad es que nunca escucharon mi último mensaje. Yo había mandado un último mensaje porque estuve todo ese día, todo ese día, pensando cómo no perjudicar a mi amiga. Yo le mandé dos mensajes a ellos dos diciéndoles cuál era la solución que nunca escucharon porque me bloquearon. Tengo la idea de lo que estoy diciendo. Pero más allá de eso, fue una desinformación. Fue algo que realmente no tenía por qué haber ocurrido porque si vos sos amigo de alguien, si tenés algún problema, lo hablas con ese alguien. No vas a los medios a llorar. No vas a los medios a contar la verdad que lo padecí mucho. No me gustó para nada esa actitud. Voy a decir solamente una cosa. Viste que ella tenía que hacer un día el streaming y lo pasó para el otro día porque se vendió tanto que se explotó la etiquetera. Y ella llamó y le dijo a Patricia que por ahí lo hacían otro día, que veo algún lugar que nos convenga que se yo y lo pasó exactamente para la misma fecha. Y el mismo día que ellos lo levantaron grabaron una parte y al día siguiente lo grabaron todo. O sea, quedaba igual ponerlo. Las entradas estaban vendidas. Lo podía haber puesto el día que quería. Loco, el sol no se tapa con un dedo. Está todo bien. Yo le deseo lo mejor. Como dije, mirá, es la mejor cantante que hay. Es la que más convoca. Es la que, la número uno, nunca habrá una cantante como ella. La admiramos profundamente. Le mandamos todas las bendiciones del mundo. Pero nosotros no hubiéramos hecho lo que ella hizo con nosotros. Vos me viste a mí llorando en algún medio. Vos me viste y me vio llorando a mí. ¿Llorando por qué? Yo no lloro por esas cosas. ¿Quién viene Valeria Ninja al jurado? Que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga. Que venga, que la sacamos a Nacha. Nosotros no hubiéramos hecho lo que ella hizo con nosotros. Loco, el sol no se tapa con un dedo. Interesante lo que dijo Janina. Sí, sí. ¿Qué hacía Janina? Y ahora estaba ahí hablando otra cosa y después sacó el tema. Sí. Claro, estaba ahí después. Igual si le preguntás a Janina, debe tener data. ¿Por qué no le preguntaron qué opina? Porque debe tener data también ella. Y es más, es imparcial porque nosotros como somos amigos, como que tratamos de medir las palabras, cosas que no las queremos contar porque si no las cuentan los protagonistas, nosotros la verdad, ¿viste? Denise y yo, yo siempre digo lo mismo, no tenemos el jefe del periodismo donde vamos a andar deschavando un montón de cosas. Nosotros cuidamos un poco las amistades, un poco, tampoco tanto, pero tenemos mucha data que no sé si... Sí. Pero el ego, ¿qué Denise? Claro, a mí me pasa, José, que es si hay que estar, yo, si en este lío quedo de un lado, yo quedo del lado de Patricia y de Oscar. O sea, sin dudarlo, yo la vi sufrir mucho a Patricia y como decía Gaby, ¿quién fue a golpear el camarín de Valeria? O sea, una actitud que se reiteraba. Yo sí, ya a esta altura de mi vida no soy tan tibia, yo, y en medio de este lío y sé que sería feo por Valeria porque la verdad es que como decías vos compartimos un montón, pero sí, yo ya no estoy mucho para estar en el medio. Como decís vos, conozco demasiado de adentro de la historia como para mantenerme así y que me dé lo mismo. Sí, ojo, pero vos no escuchaste sufrir a Patricia y yo también. Compartimos momentos. Sí, yo también, pero no escuchamos tampoco la campana de Valeria en la intimidad, porque fuimos a comer con Patricia, porque la relación con Patricia y Oscar siguió, entonces fuimos a comer varias veces, escuchamos ahora este tema tanto a Oscar como a Patricia y sobre todo a Patricia la hemos escuchado muy conmovida al gol de las lágrimas, lo cual lo sabemos y es verdad, pero tampoco escuchamos a Valeria a ver qué decía, porque una cosa es lo que dice en los medios, otra cosa es, che, mirá, hay una parte que no te está contando, una parte es lo que sentí yo, porque Valeria te puede decir, está bien lo que dice ella, yo me porté mal en esto, está bien, pero ¿sabés por qué me porté mal en esto? Porque me pasaba esto, esto y esto, ¿entendés? Entonces hay que escuchar también a Valeria, porque yo no veo en ninguna de las dos malas personas, ni competencia entre ellas dos, ¿nunca les quiso contar Valeria a ustedes? No, porque no la vimos después, yo no, ¿nunca más la vieron? Sí, pero no seguimos la relación como seguimos con a ustedes, ¿los unía más Patricia con Valeria? Valeria, Valeria es la que nos invitaba más a comer a la casa, ¿y entonces ustedes también se pueden sentir como Patricia, como medio, como... No, no tengo la misma relación de Valeria con Patricia, que Patricia con... que yo con Valeria, pero... No, porque compartían cumpleaños, asados... pero pará, pero las veces que íbamos a comer a la casa que nos juntábamos todos eran en la casa de Valeria, ¿eh? Mirá. Y Valeria te recibía en jogging, con remera, te servía la... No es que viste, venían a ver, por favor, y venían todos, no, ella te servía, te ponía, armaba la picada, te ponía acá, ponía... Cabo iba a buscar el vino, te abría, te descorchaba, ponían, se cagaban de risa, iban, no tenían una actitud divisa, una vez que llegabas a la casa y ella estaba reproducida y bajaba la escalera, ¿qué tal cómo le va? Y sentaban... No, era realmente una más, y para nosotros, con Denise, que no solo la admirábamos, sino que la admiro, en realidad la quiero, digo, nos parecía, viste, muy fuerte tenerla a tu lado, así nomás, cagándose de risa, hablando, y al lado Patricia. Sí, en eso, re generosa. Por eso te digo, que la que unía ahí, realmente era María. Había las puertas de su casa, con Patricia, que era su amiga, sí. Hay que traer a las dos y hacer desmediadores. Justamente les contaba, esto de que, como son artistas de primerísimo nivel en nuestro país y muy queridas, es muy probable que las convoquen a cantar juntas. Esto pasó en el 2009, en Showmatch, cuando estuvieron Patricia Sosa y Varela Lynch cantando juntas. Recordemos ese momento donde todo era paz, armonía, donde se amaban, se querían, se emocionaban, se abrazaban, es más, una le dejaba los mocos en la solapa de la otra. Se ven los mocos de Valeria en el vestido de Patricia y los mocos de Patricia en el vestido de Valeria. Yo creo que de ahí arrancamos. De ahí, ¿no? Sí, me mancho el vestido. Me mancho el vestido. Veámoslo lo pasado del 2009, Showmatch. Duro es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que vensa la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón, Grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón, no existe la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar, puedes soñar, Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No es tan difícil que aprendas a volar. Dos grosas. Pensé que me parte ver esto. Dos grosas. Me parte. Y el de gallina, Dios. Me parte, chicos. Tremendas artistas. Impresionante, y fíjense que Valeria cantó un tema de Patricia. Sí, sí. No es un detalle menor, ¿eh? No. No es un detalle menor. Se emocionaron mucho, justo ahí se corta, pero... Pero se funden en un abrazo y se ponen a llorar. Recontra genuino la palabra. Estaba yo ahí en ese momento y fue como muy emotivo. ¿Y Valeria hizo algún escándalo por cantar un tema de Patricia? No, Valeria, en ese momento a Marcelo se le ocurre que canten estas dos. Es el último programa del 2009 del musical, el que ganó Silvina Escudero. Silvina Escudero. La final fue con Ricardo Ford, para que se pongan en autos. Y Marcelo dice, quiero que canten Patricia y Valeria juntas. Ahí, al momento, nosotros lo grabábamos ese programa que salía... Creo que salió un especial de Navidad. Pero discúlpame, para ellas, ¿eran jurados del musical? No. No, habían venido a padrinar una... Los chicos que están atrás. Los chicos que están atrás. Ajá. Y bueno, nada. Y Valeria dice, yo no tengo problema en cantar la canción de Patricia. Pero escríbame la letra, claro. Me dijo, escribime algunas frases que capaz se me hace una laguna. Yo la escribí en la cartulina. Y bueno, nada. Sin ensayo, sin nada. No ensayaron nada, ¿eh? Increíble. Sí. Y hace armonías y todo. Increíble. Salió así. Sin ensayo, sin nada. Lo que es hermosa. Sí, lo que pasa es que, repito, uno tuvo la fortuna de presenciar muchos cumpleaños. En los cumpleaños tanto de Patricia como de Valeria, arrancaban a cantar. Y de repente tenías a Adrián Otero, el de Memphis, cantando con Valeria. Y cantaban todos temas uno de otro. La escuchabas a Valeria cantando un tema de Adrián Otero. La escuchabas a Lucía Galán cantando un tema de Patricia. Entonces, como que tenían ese ejercicio. Porque el cantante sabe dónde tiene que esperar que cante el otro. En dónde cantar a dúo. Viven de esto. Es orgánico. Le salen. O sea, fíjate lo que está contando Gaby. Yo no sabía, ni lo ensayaron. No lo ensayaron. Nada. Nada. No, maravilloso. Hermoso. La verdad, le mandamos un saludo a ambas. Las queremos a las dos. A lo mejor el secreto, chicos, es... Dale, dale, dale. Sí. Es no poner tanta expectativa en esa gran amistad que tuvieron, sino en respetarse de acá para adelante, por los recuerdos, por lo que sea, con distancia. Valeria es una gran profesional. Y tenerla así, como compañera profesional, y lo mismo para Patricia. No esperar más de la relación que eso. A lo mejor sea el secreto. Para no volver a decepcionarse. Igual yo tengo la ilusión, la ilusa ilusión, vaga la redundancia. Que no es redundante, pero igual. De que alguna de las dos esté mirando este programa o cualquier otro donde pase un dúo un dúo de ellas dos, y que el espacio es lo que nos pasa a nosotros. Sí. Como vos recién que te emocionaste, a mí me agarró un nudito acá en la garganta, y tengo la ilusión de que digan, no, la voy a llamar. No, la voy a llamar, la voy a llamar porque no puede ser. Mirá lo que éramos juntas, mirá todo lo que hicimos juntas, todo lo que vivimos juntas. No puede ser, la tengo que llamar, la tengo que llamar, me tengo que amigar. Ojalá. Anhelo que alguna vez pase esto. No sé si ahora viendo este programa o cuando vean por YouTube un video donde cantaron juntas, que levanten el teléfono y se llamen. Me encantaría que eso ocurra. Y que no se dejen influenciar, ¿no? Ninguna de las dos por terceros. Es verdad, fundamental. Terceros de ambas. Terceros de ambas. De ambas. Escucha su corazón. Elegidas por doquier, que le queman la cabeza a Patricia. Y también por el lado de Valeria, que tiene también su entorno que capaz... Eso también, ¿eh? No en el caso de Valeria y de Patricia, pero en general... Las únicas que saben cómo era la relación de ellas dos, son ellas dos. Por más que hayas compartido un asado, por más que hayas compartido... Las que saben lo que compartieron con la muerte, por lo que ellas dicen, ¿no? De la muerte de su mamá, de su papá y que se acompañaron. El cumpleaños de 15 de la nena de Valeria. Todo eso, ellas... Las únicas que lo saben, posta, son ellas dos. Las demás tocan un poquito de oído. Con esta maravillosa frase y este testimonio revelador, damos por finalizado el tema.